¡Suscríbete al canal! A diseñadores jóvenes con productos innovadores, a veces de vanguardia, en estadios muy incipientes de desarrollo, de ponerse en igualdad de condiciones con diseñadores consagrados en lo que es la Semana de la Moda de Buenos Aires, la semana más importante que tiene Buenos Aires, que es el Buff Week. La identidad más que nada tiene que ver con ser una marca que pueda trascender las fronteras de Buenos Aires, es una marca internacional, una marca que pueda conquistar el mundo y que realmente sea innovadora y disruptiva. Es el mundo como mercado y eso es lo que necesitamos en la moda en la Argentina para seguir creciendo en el mundo. Para mí Pasarela Bea es una gran familia que te acoge, te acompaña, te hace evolucionar, te hace aprender. Como que adoptan toda la parte de innovación y tratan de buscar nuevos talentos o personas que quieran desarrollar su marca y las impulsan y los acompañan. Así que me siento muy impulsada y muy acompañada por Pasarela Bea. Se llevó a cabo una nueva edición de Pasarela Bea, un ciclo que refleja la identidad cultural argentina y refuerza su industria. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.